Usted está viendo Ideas para Ti. Y estamos aquí de regreso en Ideas para Ti. Fíjense que estamos aprendiendo a realizar esta técnica fabulosa porque todas siempre quieren lucir unas uñas bien coquetas, bien lindas y pues esta es la oportunidad de que usted aprenda, ya sea a través del programa o también a través de los cursos que dicta nuestra instructora. Así que vamos a ver cómo seguimos con ese paso a paso. Recuerden la mensajería de texto 9634, un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Coloquen sus datos personales, nombre, apellido, número de cédula y así usted podrá participar por un cupo para realizar el curso para principiantes o para las que ya saben un poquito de la técnica pero quieren mejorar aún más. Ok, ¿de cuántas clases consta este curso? Son seis lunes, son seis clases. Ok, seis lunes, perfecto. Buenísimo entonces. Bueno, mira, entonces ya coloqué, como dije, el acrílico transparente para cubrir los artículos de decoración, ok, y por el ambiente tarda un poquito en secar pero entonces podríamos aprovechar para acentuar lo que llamamos curvatura C, ok. Ajá, ¿cómo así? Presionamos para que la uña se quede más curva, más convexa acá, sobre todo en la unión. Exacto, que no se vea que no es tuya. Exacto. Y procedemos a, presionamos aquí a que salga el molde, ok. Y aquí se ve la curvatura de la uña. Parece que fuera natural. Exactamente. Y procedemos a limar. Hay que esperar a que esté... Más seca. Sí, está bien. ¿Se está bien? Sí. Tapamos todo porque no le puede caer polvo. Ok. Perfecto. Bueno, amiguitas, recuerden entonces lo siguiente, que este miércoles y lo que es miércoles y viernes vamos a tener el curso especial para niñas o niños también y pueden ir a realizar qué. Los miércoles aprenden repostería infantil y los viernes aprendes masa flexible. Por tan solo es en Bolívar, un costo súper económico, que cualquiera de ustedes pueden ir a realizar el curso. Son cinco plazas en total y por supuesto, recuerden que se pueden comunicar conmigo el número que va a aparecer ahorita en pantalla. Esos cursos son en Caguá. De igual forma, les comento que para las chicas de Valencia, nos trasladamos, sí señor, al 10 de agosto, Dios mediante, nos vamos a estar viendo en el taller de sueños franco realizando dos frascos decorados de masa flexible. Si ustedes están interesadas, se comunican al 0424-302-8896 para cualquier información y por supuesto, para reservar su cupo. Ok, fíjate. Las técnicas de limado, limamos laterales bien en recto, sin doblar, sin meter la lima, bien en recto para evitar que la uña se vea gorda. Quitamos los excesos de esta manera, sin tampoco forzar en los laterales para no crear la separación entre la uña natural y la punta. Ok, y posteriormente la superficie de esta manera, como formando una seca. Ah, ok. Ok. Formando una seca, para que no quede plana. No sé si puedes observar. Ahí se ve mejor. Muy bien. Bueno, 0426-232-9477 y el 0424-340-5123 es el número de nuestra invitada. Cualquier información, dudoso, herencia, usted puede escribirle también por allí. Recuerda que estamos totalmente en vivo y que después de las 10 de la mañana, ya con todo el amor del mundo, les va a contestar todos sus mensajes y llamadas. Vamos a leer mensajitos de texto, por favor, que nos están llegando para ver quiénes nos escriben y cualquier información, ya usted sabe hacia dónde va a escribir, que es al 9634. Roxana Hernández es el Facebook de nuestra invitada. Ok. Ya. Sí. Posteriormente pulimos con un taco pulidor o un esponji. ¿Con un taco? Sí, sí. Ah, no, ya entendí con un taco pulidor. Taco, taco. Bloque, bloque blanco, pues. Unos cuadraditos que es el más común de todos. Le pulimos. Con un cepillito retiramos. Los excesos. Limpiamos. Con un pequeño trozo de toalla. Recordando que debe ser entonces con una toalla absorbente para evitar que se nos coloque restos de pelusa, del mismo algodón, ¿no? Sí, señor. No, y muy importante también limpiar la uña con terminante Finis. Muchas personas lo hacen con alcohol porque es mucho más económico, pero el alcohol no quita la grasa de la uña, ¿sí? Y entonces, este, cuando sellamos ahorita con el Finis V, se abre, ¿ok? Porque tiene grasa la uña. Que a veces lo que pasa es que es como que se abomba, ¿no? Bueno, no, no te sabría decir, pues. Le salen como unas... Se abre, se abre como cuando le cae grasa el agua, algo así. Ok. Se le forman como una... Perfecto. Mira, ¿ves? Entonces, ya pulida, ya dada la forma, colocamos un poquito otra vez de Protein Bone porque como queda una pequeña área descubierta de piel, ahí se adhiera mejor el Finis Gel. Colocamos un poquito. ¿Cuántas alumnas aproximadamente tienes ahorita en la Casa de Cacharaño? ¡Wow! Este... casi 50. ¡Wow! Imagínate tú. Fíjense en los proyectos que ustedes están viendo, pero yo quiero mostrar una que me gustó. Déjame ver si está de este lado. Esta no es. Que me llamó la atención. Esta aquí está. Venga, se ve mi camarógrafo director. Doctor, para que ustedes puedan ver este espectáculo de uñas de... Esta es con la técnica de acrílico. O sea, me refiero que le van colocando este diseño de uñas de flores, ¿no? Esta es la técnica de tercera dimensión. Tercera dimensión. Parece más flexible, pero se modela con un pincel mucho más pequeño. ¿Será que me lo puedo acercar un poquito más? Para que se vean más de cerca y ustedes puedan ver entonces el detalle, ¿no? Que es lo que realmente quiero mostrar hacia allá. Ahí está, miren. Eso está espectacular. Yo te felicito. Bellísimo. Te gusta, Tavia. Sí. Ya sabes cuál... Cual quiero. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo seguimos entonces? Bueno, le voy a hacer un pequeño detalle con esmalte para que no le quede... Acá podemos trabajar cualquier técnica. Este, de gel al frío, con técnica china, mano alzada o simplemente con esmalte, ¿verdad? Entonces yo le voy a colocar un pequeño arabesco aquí, un pequeño scroll, ¿ok? Para que no le quede como que muy sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver si nos facilita la profesora la toma más de cerca porque ahí vamos, ahí se ve. Recuerden que estamos utilizando en este caso la pintura blanca o esmalte blanco con pincel... Esmalte blanco con pincel. Este, que es así como un liner. Sí, aunque hay pinturas para decorar. Ajá. El camarero, Rafa, te lo abre, Roxana. Pásaselo por aquí para que... Ahí, ahí. Y pinturas, me acuosa para hacer también este tipo de... Ya te la, ya te... ¿Ya lo abrió? Sí, ya. Este, aquí voy a colocar unos, a darle un toquecito a... con unos punticos. Una secuencia de puntos, ¿ok? Con mi puntero. ¿Qué tipo de uñas te piden más? No. Te digo porque tienes unas que son como puntiagudos, pero yo si me coloco eso, mínimo le dejo signo a la bebé. No, es cuestión de costumbre. No, no, yo trabajo con uñas, uñas normales, cuadraditas, número tres, número cuatro, porque así se miden el largo de las uñas según el molde. Entonces, este, más que todo cuatro, sí. Perfecto. Poco a poco así como las mías. Entonces, pero yo trabajo con uñas normales. Y enseño a hacer uñas normales, para que la gente haga, haga, trabaje, pues, ¿sí? Más que todo no, me baso en enseñarles las uñas que son con... muy cortas. Exacto. Hay mucha gente, este, con las uñas maltratadas, degastadas por el gel, y este, o simplemente porque se las comen, pues. Y entonces, el acrílico, yo digo que es la manera más sana. Más sana porque no te debilita la placa, tiene un removedor. El gel tiende a debilitar... Sí, porque es un plástico como más, este, compacto, pues, parece un vidrio. Exacto. Se encierra la uña y no se nutre ni respira más. Y ella de por sí ya se debilita. Sin que la maltrate, se debilita. También el acrílico es poroso y la uña se sigue respirando y sigue nutriéndose, ¿sí? Y tiene un removedor, pues. Exacto. Sin limado. Exacto, porque el acrílico, perdón, el gel tiende que tienes que limar y limar para poder retirar. Eso es correcto. Ahí seguimos, es colocándole... Con el finish gel. Ya es el sellador, un brillo permanente que te dura semanas, ¿ok? No tienes necesidad de colocarte más esmalte, ¿ok? Fíjate, por ahí tenemos ya los mensajes de texto y dices, sí, buenos días, qué buen programa, soy Soña Ramos, voy por la rifa, gracias. Buenos días, me encanta, quisiera ganarme el cupo, soy Brisas Pérez y estoy aquí cerquita. Muy buenos días, Jessica, soy Rosiris Narea y voy por el cupo, mil gracias. Hola, siempre veo el programa y quiero participar por la rifa, soy Kelly González desde el 23 de enero. Muy buen día, Jessica, excelente programa como siempre. El de hoy me encanta, está muy bueno, soy Berni Lira y estoy aquí en El Limón. Muy buenos días, feliz comienzo de semana, que Dios los bendiga, amén. Y gracias por estar, participo por la rifa, soy Joana Rojas. Hola, buen día, me encanta el programa del día de hoy, voy por la rifa, soy Isabel Da Silva. Gracias por tanta variedad. Qué bueno, entonces, que estén aquí pendientes. ¿Qué estamos haciendo allí? Bueno, ok, una vez que colocamos el señor UV, ¿verdad? Es para los rayos ultravioletas. Llevamos la mano a la lámpara por tres minutos, ¿verdad? Y posteriormente él debe salir seco, no debe quedar viscoso, aunque ahorita está húmedo todavía, le falta muy poco, ¿verdad? Y así queda terminado el diseño. Oye, yo de verdad que te felicito porque está espectacular. Yo quiero saber cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo nos queda a nosotros. Todavía vamos a pausa, vamos a pausa, ya volvemos aquí en Ideas para Ti. No se aparten porque el programa está buenísimo. ¡Gracias!